Un, dos, tres, y... Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me votó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Y me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te dejo en el olvido Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al fin y al fin y al fin y al fin Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Porque esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Te amaré Y no sé Porque esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Querida amada No, 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 no Querida amada Querida amada Ya no te quiero a ti Querida amada Ya no regreso aquí Querida amada Querida amada, querida amada Y aunque me duela, querida amada Ya se acabó Ok, escuchen bien Está mezclando El gol Incomunible Que tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor Y para serte sincera, contigo siempre he sentido lo mejor Te siento solo mía, 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 solo mía, mía Te siento solo mía, 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 solo mía, mía No hay nadie más que yo ame como a ti Bonita por fuera, bonita por dentro, eres hermosa, eres igual a mí No hay nadie más que yo ame como a ti Yo te regalo el cielo, yo quiero que seas feliz Diseñador gráfico, DJ José, el auténtico de Guayá En mi pueblo, yo vacío, y en el tuyo, marco estilo Ni me fijo, ni me copio, solo tengo estilo propio No sabes cuánto te quiero, no hiciste pa' mi dinero No hiciste nada como estar contigo Contigo llegó el amor, pa' robarme el corazón Contigo Dios me enseñó el camino Y si yo luché, fue para ti, fue para ti, fue para ti Yo me enamoré, solo de ti, solo de ti, ay, solo de ti No hay nadie más que yo ame como a ti Bonita por fuera, bonita por dentro, eres hermosa, eres igual a mí No hay nadie más que yo ame como a ti Yo te regalo el cielo, yo quiero que seas feliz Aquí están los hermanos indeteribles Yo ande, DJ Alexander, el combo, impadible Cariñito de mi vida, nada soy si un día me olvida Si me dejas sin tu amor, quedo preso en el dolor Delirando por las calles como un perro vagabundo Me hallarás Eres tú quien me da vida, quien me cura las heridas Y perderte es un error, que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro que muy pronto esta tormenta pasará Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Llorando lleno de dolor Y si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor morir solo Si no estás en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho, de amor morir solo Si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Mejor vuelvo solo, escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida y me sacas del lodo Prefiero borracho, de amor morir solo Te mando el autobús En un diciembre, en un diciembre a mi vida llegas tú La niña que tantas veces yo había soñado Y como un loco cada noche deseado Y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirme una palabra Tus ojos delataron cuanto te gustaba Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda en la tierra Aunque se hunda en la tierra mi princesita Aunque se hunda en la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Porque tan solita Nunca estarás solita No, 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 no Aquí, 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 aquí You rise En el tombo Y limpa batirle Y señaló gratis Y jay, jose El auténtico de Guayá Tú Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there I'm not just talking about the fellas You already know what is Royce Eh, 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 bebé ¡Tú sonreír, no, 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 no podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque nos duela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarán la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor DJ Alexander Dicen por ahí que son cuentos de hadas Existe el verdadero amor Dicen que no debes morder la manzana Porque sola morirá Son casi las 12 Tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada Tengo tu corona, baby Yo quiero ser tu príncipe de amor Yo quiero ser tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Y por siempre Es ser juntos Muchos sapos Para encontrar el príncipe azul Y que las princesas pasan mucho trabajo Buscando la felicidad Buscando la felicidad Son casi las 12 Tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada Tengo tu corona, baby Yo quiero ser tu príncipe de amor Cuidarte el corazón con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos Tú y yo Como en un cuento de amor Yo quiero ser Tu príncipe de amor Cuidarte el corazón Con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser Yo quiero ser Un príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos Tú y yo Como en un cuento de amor El combo Imbatible Joan Mek DJ Alexander Producciones César Velázquez Señor juez Tengo esta guía de quererme culpable He cometido un delito He cometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María a mí María a mí no me va a doler Si me da vida Le hiciste un poco más Señor juez el culpable Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Que ironía Que sorpresa da la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tu le rompiste en base al corazón Y con ese dolor Me muero En la vida Uno nunca llega a conocer La persona Que lamentable Que tristeza tan grande Sonamos preciso He buscado Una chica como tú Que me llene con su luz Que no tema enamorarse Hey Son tus labios Son tus ojos No lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer DJ Alexander Llévate Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Reventando Reventando A los Invitadores Y Y Y Y Y Diseñador gráfico DJ José El Auténtico De Guayana Ya he soñado Tantas veces Que perdí Ya la cuenta Pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé Tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté Tanto desee Que llegar hacia el fin te encontré Y Ahora Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Y ahora Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Déjame tu Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate mis besos, llévate mis besos y mi alma Oh girl Oh girl